Voy a bailar, 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 voy a bail A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida ¿Para qué? ¡Some chip si duele una pena se olvida ¡Suscríbete! ¡T satisfvatte! Voy a abusar, vivir mi vida, bailar, 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 bailar. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, bailar, si duele una pena, se olvida, y para qué sufrir, bailar, bailar, bailar. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, bailar, bailar. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, bailar, bailar. Voy a reír, voy a gozar, bailar, 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 bailar. Voy a reír, voy a gozar, bailar, bailar. De la vida es una sola Voy a reír, voy a volar Siempre para antes, no pides en atrás ¡Eso, viviente! ¡Vamos a viva! ¡Eso, viviente! ¡Vamos a viva! ¡Eso, viviente! ¡Vamos a viva!